El motivo detrás de la abrupta e inesperada salida de Kike Usales de Telemundo sigue siendo una incógnita a día de hoy. La falta de información ha propiciado que surjan numerosas y muy diferentes hipótesis alrededor del despido del carismático fasionista de origen argentino. Una de las que más ha sonado con fuerza en las redes sociales en las últimas semanas apunta como culpable a Rodner Figueroa argumentando que Usales salió del programa meses después de la llegada del venezolano. ¿Por qué Rodner llegó después y continúa en Al Rojo Vivo y duro? Le preguntaba este fin de semana a una seguidora de Al Rojo Vivo a Kike a través de Instagram. Siempre activo en redes, el fasionista no tardó en responder a su pregunta. Mi salida no tiene nada que ver con su llegada, aclaró Usales. El experto en moda y belleza dejó claro que tiene excelente relación con el que fuera durante años rostro de Univision, así como con el resto del equipo de Al Rojo Vivo. Yo tengo excelente relación con el que trabajé, aseguró. Son etapas que terminan, otras comienzan, agregó Usales, zanjando así la polémica. Suscríbete a nuestro boletín. Efectivamente así es. A pesar de que ya no trabaja en Al Rojo Vivo, el fasionista sigue manteniendo contacto con sus excompañeros del espacio de Telemundo, especialmente con María Celeste Arrarás, quien presumió recientemente de la compañía de Usales en redes. Con mi querido Quique Usales, disfrutando de nuestra amistad, escribía la titular de Al Rojo Vivo semanas atrás junto a una imagen en la que posaba con su excompañero y amigo. Nos alegramos de que así sea. ¡Suscríbete al canal!